Ya está en Villavicencio, la galería del mueble, con los mejores fabricantes desde Bogotá hasta su casa. Precios cómodos para que renueve y disfrute un nuevo ambiente en su hogar. Venga, tenemos precios de fábrica, aproveche las promociones durante la feria. Separe ya y le congelamos el precio hasta 6 meses. Tenemos regalos por su compra, pague en efectivo o tarjeta. Del 26 de enero al 18 de febrero en el centro comercial Viva Villavicencio, Plaza del Sol. La galería del mueble, un evento Wood Home. ¡Gracias!